Hace mucho que no jugamos FUT Champions, es cierto, pero esta semana volvemos. Pues efectivamente ya tenemos por aquí vídeo del equipo de FUT Champions que hace mucho que no subo porque últimamente o lo dejábamos a medias o jugábamos un poquito por jugar y esta semana por fin vamos a jugar un poquito de FUT Champions completo. Espero, por favor, que no me caiga ningún piano encima y pueda jugarlo completo. Y digo eso porque ya sabéis que llevo unas semanas que estuve enfermo, luego me hice un esguince, luego pillé un catarro, o sea, llevo de verdad como dos semanas que me estoy poniendo enfermo a cada día y vamos a jugar esta semana con este equipito que os voy a enseñar ahora mismo para jugar con la 4-2-3-1, aunque tiene algunas alternativas que ya sabéis que siempre me gusta cambiar. En portería Mayñán, que realmente es un portero que me va muy bien, necesito básicamente por la química, no os voy a engañar, pero la realidad es que es un portero que siempre me ha rendido bien. Lo probé al principio del juego porque ya me tocó intransferible y bueno, me volví a tocar y dije pues mira, lo volvemos a utilizar porque me parece un muy buen portero y por química me venía. La pareja de centrales es súper típica, no voy a enrollarme demasiado porque sé que son los que todo el mundo utiliza, pero es que ya sabéis que con el último parche ha cambiado mucho el meta en Play 5 y hacen falta centrales súper rápidos. Lo del lengthy y demás ya no es motivo suficiente para correr mucho, ahora necesitas que tengan mucho ritmo, da igual que sean lengthy, controlados, lo que sea, y me he pillado a Eder, Militao y Tomori que corren como su puta madre y así por lo menos cuando la gente meta triangulazos yo me puedo defender. Los laterales ya molan un poquito más y empezamos por este Cap de Vila que es el héroe que me dieron con la movida esa de la reserva, el sobre de la reserva, que si no lo sabes, no lo has visto, es porque no me sigues en Twitch, tienes abajo en la descripción todas mis redes sociales, sígueme en Twitch que es mi plataforma principal y te enteras de qué cositas me van tocando. Me tocó Cap de Vila que ya cuando probé el héroe normal me gustó mucho y cuando me tocó este había gente en el chat que decía F tal, vaya F lateral, no sé qué. Me pareció muy bueno, dije me encanta. Chicos, es buenísimo, de verdad, no quiero fliparme, no quiero venirme demasiado arriba, pero estoy empezando a sentir cosas por él, estoy empezando a notar que es de momento mi jugador favorito de FIFA 23, lo digo de verdad, es increíble, defiende increíble, ataca brutal, llevo 10 goles con él y mira que he jugado muchísimo de gol de oro, de este, de amistosos y demás, meto muchos goles con él porque tiene un tiro lejano brutal, tira faltas, puedes sacar los córners con él, defiende que te cagas, tiene 4 de skills, me parece una locura, le puse ancla porque con eso se quedaba con lengthy, pero si lo noto más lento le pondré sombra, aunque me sigue pareciendo bastante rápido ahora mismo. Y en el otro lado probamos el Path to Glory del español que ha salido, que es Daniel Carvajal, yo utilizo su carta normal en la Road to Glory, en la cuenta secundaria que tengo del Madrid, que ya sabéis que tengo ahí una cuenta donde solo utilizo jugadores del Madrid y hasta hace nada me parecía bastante apañado, me iba bastante bien con él, pero claro, con 82 de ritmo obviamente se queda corto, pero donde voy es que es una carta que le notas cositas, ¿sabes? Se mueve bien, defiende bien, el body type es bueno, entonces esta que tiene 88 de ritmo y demás, a ver si con suerte España va avanzando, por favor, que sí, porque si es así, en cuanto llegue a 90 de ritmo y que se pondría en 84-85 de defensa, puede ser un lateral muy top. La defensa de momento bastante guay, rápidos, fuertes, buena defensa, me gusta. En el doble pivote tenemos dos turdos, los dos de la serie A, sé que no es demasiado especial, pero empezamos con este Benacer, que ya me gustó mucho, Benacer, Benacer, no sé cómo se llama, ya me gustó bastante cuando lo probé antes del app y después de los upgrades no lo había probado y es que entre los upgrades que recibió y que ahora que es explosivo, ese estilo de carrera vuelve a estar un poquito chetado, creo que puede ser una carta espectacular con la defensa que tiene, el pase que tiene, cómo se mueve, tiene un mínimo de long shot con el que puedes tirar y demás, mucha aceleración y aunque es explosivo, como digo ya, da igual que sea explosivo, ¿no? Yo creo que le pondré una sombra, le puse catalizador porque no quería gastarme la pasta en la sombra, pero le pondré una sombra, iré a volar y Rabiot, que ya sabéis que lo utilizo por química, es un tío que me defiende bien porque es muy alto, entonces como es muy alto y bastante fuerte y demás, defiende bastante bien, lo dejaremos atrás, que no moleste mucho, me cumple, tampoco me enrollo mucho, lo dejamos ahí. Y en la parte de arriba ya sabéis que a mí normalmente me gusta jugar con tíos altotes de dos metros, troncos que meten ahí cabezazos para meter goles de cabeza, pero con el último parche los jugadores rápidos funcionan muy bien, entonces es lo que vamos a probar. No en el MCO, que no es especialmente rápido, vamos a estar con este David Silva flashback, es una carta que simplemente me hace ilusión, la verdad, no había enterado ni que se había filtrado ni nada y de repente me lo encontré ahí, me hizo un montón de ilusión, me molaría hacer dentro de poco un equipo temático de la España que ganó el Mundial, pero es que estoy pobre, la verdad. Y este tío, pues de MCO me parece bastante apañado, no que te digo creo que sea increíble, pero bueno, 4 y 4, buen tiro, ritmo, pase, regate, un poquito de todo, incluso defiende un poquito, pues mira, me hace ilusión, ¿qué quieres que te diga? Y arriba, pues 3 delanteros de los que son rápidos y van volando. Empezamos por Dembélé, que claro, ya sabéis que me había tocado rojo, me alegró bastante, pero no terminaba de buscarle el punto, ahora es una locura. Ahora con lo del Explosive nuevo es una locura, de verdad. Va como una moto por el campo, ya se movía que te cagas y pasaba bien y demás, pero es que ahora corre que te cagas, entonces es rapidísimo, se gira que te cagas, las skills son brutales, el tiro, aunque no es increíble, es bastante apañado, con 5 de pierna mala, buen pase, va loco, de verdad, va loquísimo. Chiesa, que es otro jugador que me gusta bastante, la verdad que bueno, era un poquito porque quería meter un poco de liga italiana, quería probar a Tomori, que era un central rápido y tal, y metí los que tenía de liga italiana, y Ansufati, que posparche, es tremendo. En el momento me parecía que era una carta muy cara, un SBC demasiado caro, lo he utilizado muchísimo en los amistosos estos del Mundial, es demasiado caro, es verdad, pero es que ahora después del parche, es súper rápido, se mueve muy bien, se desmarca bien, tira muy bien dentro del área, el ritmo no es increíble fuera del área, porque tiro lejano, voleas y tal, no, pero para delantero, centro, dentro del área, lo que es el finishing, es tremendo, se gira muy bien, 4 y 4, la verdad que estoy muy contento con la gente de arriba, menos con Silva, que todavía no le he probado apenas y jugaba un partido, que lo ha jugado bastante bien, por cierto. Y así es como jugamos in-game, pero la química la hago con la 4-5-1. ¿Hay algún cambio que igual quería hacer, porque inicialmente el equipo yo quería que fuese de otra manera, así es como jugamos todos, full química. Inicialmente yo quería jugar con este Danilo Pereira, que me lo hice con los swaps justo antes del parche, cuando los Lenzis estaban rotos, igualmente me parece una buenísima opción para los swaps, porque de verdad, creo que la gente está paniqueando un poco con lo del Lenzis, los jugadores buenos, rápidos y Lenzis siguen siendo buenos y rápidos, entonces, este tío quería utilizarlo, quizá con el Nuno Mendes nuevo que ha salido, quizá con el Donoruma rojito que tenemos, y al final se ha quedado fuera del equipo. Moses Simón es otro jugador que va loco, la verdad, con el nuevo parche, entonces, no descarto que en algún punto, por ejemplo, se vayan los de Liga Italiana y entren Moses Simón, Danilo Pereira, quizá Hakimi, quizá Nuno Mendes, no lo sé. No descarto que el equipo cambie a mitad de FUT Champions, pero bueno, eso ya lo veréis en el vídeo de las notas, que sabéis que subo todas las semanas, si quieres verlo, suscríbete y te enterarás del vídeo de las notas, qué tal me han ido los jugadores y demás, y ahí es donde recomiendo un poco jugadores que voy utilizando. Poquito más, os quiero mucho, gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos dentro de poquito, chao. Chau.